Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más A este su canal de publicidades magnífico En esta ocasión pues estamos Y nada más y nada menos que en San Pedro El Alto, esto es aquí en San Felipe del Progreso A la norte del Estado de México, bandita Pues a la hora que estés viendo este video Tarde o noche pues apenas Está iniciando, están haciendo los preparativos Para llevar a cabo esta bonita Esta bonita velada musical Ya por parte del conducto de producciones El Gordo lo hace posible Son tres equipos de audio E iluminación y por supuesto El grupo estelar, grupo quintana A mis espaldas bandita, ahí está el escenario Aquí a mis espaldas, a mi mano derecha Está sonido Atlántida, sonido Timal Y a mi mano izquierda Está sonido Fania 97 Así que bienvenidos bandita A este su canal y esto es Publicidades Magnífico Publicidades Magnífico Sale bandita pues ya estamos aquí Viendo el equipo de Fania 97 Ya están subiendo apenas las torres Apenas van a empezar a conectar pantallas Allá al fondo están las unidades de Fania 97 Ahorita y atrasito Los dos trailers de equipo que traen ahorita Y por supuesto no podía faltar El Diablo de Toluca Fíjense cuántos graves va a meter el día de hoy Son cuatro módulos De ocho Ocho baffles Aquí, este es de ocho Este es dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce Catorce, catorce y ocho Ahí está, ahí está el equipo De El Diablo de Toluca Los amigos, los hermanos Flores A la bendita y a la banda Que está viendo los videos Pues ya se la saben ¿Han visto los videos que subimos? Si no lo has visto Pues date una voltecita Aquí les dejamos el link Para que vean Chequen la calidad de iluminación Y este es el estilo y el sabor Banda pues estamos aquí a mis espaldas Está el equipo de Disco Móvil Atlántida Aquí a mis espaldas Ya pusieron ellos Ya están listos con sus pantallas Su iluminación y su audio Y ahorita en unos momentos más Van a empezar me imagino Que soundcheck Ya igual el equipo De Grupo Quintana Al escenario pues ya está Al 90% Bien Ya está al 90% Acá a mis espaldas Ya falta levantar las pantallas Igual hacer soundcheck Sonarizar el grupo Y todo ese pedo Pero pues ya está aquí Bien La actualidad del equipo De Disco Móvil Atlántida Pues es audio lineal Ahorita está Ya están en chinga Los amigos de sonido Atlántida La banda Tlacomulco Así que los busquen En las redes sociales Ahí están como Puma DJ Y Héctor Valdez Y también su página De Disco Móvil Atlántida Así que seguimos bandita Y pues este es el escenario Que está presentando El espectáculo Que está presentando El grupo Quintana El grupo más taquillero Por cierto bandita Así que La banda que va a venir El evento del día de hoy Aquí en San Pedro El alto El alto 14 de octubre De 2022 Pues va a estar De lujo Ya están conectando Aquí las pantallas Acá de este lado Bandita miren Ahí está A ver vamos a poner La panorámica Pues así se ve El escenario Con la panorámica Acá a mis espaldas Pues ya está El equipo de De el Diablo De Toluca De hecho les pusieron De Alona Acá de aquí Madita eh Ahí está Es el La Por lo general Timbal A veces se Se acomoda En esta forma En esta forma De rectangular Invertida Y Pues se ve espectacular Se ve Impresionante Los que hemos tenido La oportunidad de verlos Actualmente Trabajar Pues si Es un equipo Que suena Con fuerza Con fuerza Y con gran Fidelidad Tanto en sonido Como en Iluminación Tiene un buen alcance Y pues Ahorita no Se ve que no No va a llover Madita Así que va a ser Un espectáculo A más Más gustoso A más a reventar Va a ser un evento A reventar Esperemos que esto En un par de horas Se llene Madita Producciones El Gordo Lo hace posible Unos minutos Más tarde Para el fiesta Para el cumpleaños El Alex San Pedro De los baños El cumpleaños Lo doy Lo venimos a festejar Con Grupo Quintana ¿Cómo se llama Tu página? Publicidades Magnífico Para Publicidades Magnífico Sonidos Místesis Y Alex El festejado Ahí estamos Cámara maldita Nos subes al YouTube Ale Estos cuates A chingones de madre De la maldota ¿De dónde viene el joven? ¿De aquí de San Agustín? El Udayan Ahí la maldota Algunos centímetros Más tarde ¿De aquí de San Agustín? ¡Suscríbete! 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 Hoy vamos a dedicar esto para todos ustedes Queremos que toda la gente que está de aquel lado Estelada en la Plaza Chincón esta noche Por eso pagamos un boleto Para ver a Grupo Quintana Fanda 97 Sonido Tival Y por supuesto Hoy vamos a hacer el famoso terremoto Atlántica con todo el mundo ¡Suscríbete! Oye Voy a decirle una cosa Yo les pregunto, ¿estamos listos? Yo les pregunto, ¿estamos listos? ¡Vamos arriba! ¡Quiero un buen fuma! ¡Quiero un buen fuma! ¡Esto es el tránsito de la Jueguei! ¡A la Jueguei! ¡Soy el fuma! ¡Soy el fuma! ¡Unos minutos más tarde! Así es mis amigos, es la participación de Atlántida. Ahorita viene su nuevo timbal. Aquí está la gente de Atlántida Discotec. Un gran espectáculo, se la rifó la neta. La neta, la banda respondió como debería responder en este evento. Se llevó la noche. Yo siento que Atlántida va reventando ahorita el evento. Fuente todavía varios equipos. Falta Timbal, falta Fania y por supuesto, plato fuerte Grupo Quintana. Así es amigos, pero ahorita vamos a ir a ver qué onda con el timbal. Ya está iniciando por ahí atrás. De este lado la raza de Atlántida. Y aquí de este lado la raza de Atlántida. Pasamos a las fotos. Así que vámonos a ver el audio del sonido timbal. ¡Fania, Fania! Amigos, en este momento se está tocando Mr. Chucky. En el equipo de sonido timbal está tocando al Mr. Chucky. Y aquí está el mundo. Toda la Chucky manía. Ahorita vamos a ir a ver allá qué tal se la está rifando el Chucky. En lo que carga el celular. Acá a este lado. Acá a la pista. San Pedro el Tampo. Aquí sabemos cómo fue en esta gran fiesta. Está de bandita, está tocando el Mane. Hay andados acá en la acción. Vamos a ir a ver con la Chucky, nunca. Con la Chucky jamás. Llegaron los tres puntos. Irán nomás con el famoso Chucky. Vamos a ir a ver con el Chucky. ¡Suscríbete! ¡El macho! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos a los dos vecinos acompañan, nada más, nada menos el escuadrón de la muerte de Atlacopulco City, mi compadre Eniki, y toda su competitiva que esa noche está presente. Aquí tenemos un periodo, señor Luis, especialmente... Pues se supone que ya le se va el horario, el art ya va un poco quitana, pero en esta ocasión pues está... El diablo, el diablo está en acción. Ya nos está en acción, nada más, señor administrador, a ver qué prosigue, qué van a seguir los organizadores, con los horarios, a ver qué sigue. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Publicidades... ¡Magnífico! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Qué gran historia, tío! ¡Me emocionaba y todo, macho! ¡Qué final épico, eh! ¡Jajajaja! ¡ожалуйста! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Publicidades magnífico!